Si pudiéramos dejarlo Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor Necesito tu perdón Necesito verte hoy Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor El azar nos permite cambiar Nuestro incierto destino El timón es el que puede vencer Si miras para atrás Creo que al final Nunca sé dónde voy Pero sigo un camino Algo ocurrirá Tengo la sensación Una carta marcada Un buen signo del sol ¿Y usted? Nada es para siempre Fuerte Nada es para siempre No me digas mi amor Que me falta valor Porque nada es para siempre Nada es para siempre Oh, nada es para siempre Si tu risa es poco Si no escuchas mi voz Sabes, nada es para siempre ¡Gracias por ver!